Mendoza El túnel internacional está a un kilómetro y medio detrás mío, las nubes que van a ver, es el temporal que está entrando pero no está nevando y como ves la ruta está totalmente limpia, ¿qué les estoy diciendo con esto? Que el tránsito está habilitado hasta el túnel internacional, pero es tránsito interno, o sea gente que viene de Mendoza o de Argentina, no de Chile porque el túnel está cerrado. ¿Por qué no se abre el túnel? Porque está nevando del lado chileno y las autoridades chilenas dijeron no está la seguridad adecuada para abrir el túnel. El tema es que la ventana de tiempo para abrir el túnel recién la vamos a tener el viernes, más allá de que esto no es información oficial, y recordá que tenemos 1500 autos, unos 6000 chilenos en Mendoza, en Uspallata o en Mendoza, a 100 kilómetros donde estamos nosotros, que algunos dicen no tenemos más plata, que el gobierno nos ayude porque, bueno, cruzar en invierno, por este paso sabemos que es así, este es un paso muy alto, nosotros estamos a 2300 metros y es la misma altura del paso, pero es la situación que tenemos, tránsito habilitado en Argentina, túnel cerrado y esperando, recién el viernes parece que se va a poder abrir. Claro, porque las proyecciones de nieve en toda la zona cortisarana del lado chileno, hablaban del jueves, el jueves me parece que no da, con suerte el viernes. Mira, Antonio, el jueves, de los pronósticos que nosotros vemos, que son los de Gendarmería Nacional y Vialidad Nacional, el jueves es el día que más nieva acá. Claro. Así que nevaría todo el jueves y el viernes limpiarían, acá en las cuevas y en Puente Linca están las máquinas y la verdad que limpian rapidísimo. Es muy interesante verlas limpiar porque primero viene el camión salero que tira la sal sobre la nieve y el hielo para que se derrite y después vienen unas topadoras con palas. Mira, justo estamos hablando de esto. Esto, no sé cuántos saben de manejar en la montaña, si vos frenás sobre este hielo, el auto se patina, ¿ves? Esto hay que sacarlo. Aunque es poquito, es una capita de hielo que te saque el auto de la ruta. Ahora, vos acá te manejás sin cadenas, pero igual puede estar congelada, ¿te manejás sin cadenas igual? Nosotros estamos andando sin cadenas, estamos andando despacio y conocemos, pero sí pasa mucho que gente que no conoce la montaña se despista del auto sin usar cadenas. De todas maneras, en Uspallatas te están pidiendo las cadenas sí o sí, pero así como está la ruta ahora, fíjate, más allá que lo que ves blanco puede ser una capa de hielo pequeña, así se puede andar, todavía se puede andar. Julián, ¿cuál es el otro paso que tenés más cercano de allí? Si no, si querés irte, ¿qué otro paso tenés? Es buena tu pregunta, me están hablando de Pino Achado y de Cardenal Zamores, son casi mil kilómetros, Antonio. Claro, tenés que irte, claro, tenés que ir bien al sur para pasar. Es un montonazo, es muy lejos realmente, por eso me parece que a los chilenos no les queda otra que esperar, aunque el tema económico de cómo viven estos días en Mendoza, para ellos es un trastorno importante. Sí, decir que por la paridad cambiaria por lo menos es más barato que Chile. Sí, bueno, pero van a gastar un dinero igual, pero sí, algunos pasaron, vos pensás que pasan a hacer las compras de supermercados, ni siquiera piensan en alojarse. El tema es que tengan plata en sus tarjetas, pero sí, es más barato, mucho más barato que Chile. Si estuviese el paso abierto, ¿cuántos kilómetros tenés para cruzar de Chile a, ahí viene Carlos Salomón, para cruzar de Chile aquí a Mendoza? Más o menos del paso, mira, esta persona que pasa es autoridad del túnel internacional. Nosotros estamos a un kilómetro y medio del túnel, y del túnel a Santiago tenés 150 kilómetros. Y a los Andes, que es el primer pueblo de Chile, tenés 60 kilómetros más o menos. Claro, es un viaje... O sea que llegás rápido. Sí, está amenazador, amenazador el tiempo, ¿cómo lo ves? Sí, claro que sí. Es más, tenía que nevar anoche a partir de las nubes, pero no nevó. De todas maneras, este viento lo que está haciendo es extrayendo todas las nubes del Pacífico. Dieguito, alcanzás a mostrarme las nubes, vas a ver que las nubes van de oeste a oeste. O sea, recuerden que tengo Chile detrás, y hacia donde yo miro es Argentina. Las nubes van de Chile a Argentina. Y estas nubes que están descargando nieve del lado chileno, van a descargar nieve, según los pronósticos, a las 11 de la mañana, aquí en las cuevas y hacia abajo. Muchas veces nieva mucho en las cuevas, y ya no nieva abajo. Pero acá tenemos una curva, que se llama la curva de la soberanía, que nunca le da el sol, porque tiene las montañas muy altas. Esa zona es muy complicada, por eso cuando no alcanzan a despejarla, directamente no dejan pasar desde Uspallata. Recordemos que estamos casi a 90 kilómetros de Uspallata nosotros acá. Julián, muchísimas gracias. Qué paisaje, más allá de todo. Chicos, un abrazo enorme. Qué barro. No, es precioso este lugar, realmente es muy lindo. Muchas gracias. Abrazo, hasta luego.